Hola, somos el grupo 473 de la Universidad de Buenos Aires, estudiantes de diseño industrial. Este es nuestro producto, Cuyuy, nombre que en lengua quechua quiere decir movilidad. Y acá va un pequeño video de cómo se juega. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora les vamos a mostrar un video de cómo estuvimos trabajando en estos días. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!